La doctora María Victoria Caicedo es médica especialista en homeopatía, especialista en terapias alternativas y farmacología vegetal. La doctora María Victoria nos cuenta cómo ha sido el papel de la mujer médica en la historia y su relación con la arbolaria. Nos permite abordar y cuidar la salud de manera integral. Hola, soy María Victoria Caicedo, soy médica egresada de la Universidad Libre de Cali. Hoy estudié homeopatía unicista en la Fundación Hahnemann. Hice una especialización en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal en la Universidad Juanini Corpas. Soy hija, soy esposa, soy madre, soy trabajadora. Trabajo con el doctor Santiago Rojas haciendo y apoyando la consulta de pacientes con cáncer y enfermedades terminales. Pero también vemos todos los otros pacientes que no tienen estos diagnósticos. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y quiero estar con ustedes hoy y comentar qué ha sido el papel de la mujer médica a través de la historia. No soy historiadora, pero me gusta la historia. Entonces, quiero contarles que la historia de la mujer médica es una historia de lucha y de superación. Es un trajinar en todo este tiempo para lograr un reconocimiento de igualdad y de oportunidades en la profesión. Es una profesión que ha sido históricamente dominada por los hombres. Hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por todo este caminar que es muy bonito. Se dice que la historia de la mujer médica empieza en la antigua Grecia cuando aparece, Anno dice que es la primera mujer que se disfraza de hombre para poder entrar a la escuela y aprender medicina. Fue tanto su éxito en las pacientes mujeres que los médicos hombres empezaron a tenerle envidia y la acusan de brujería y la amenazan de muerte. Anno dice que bastan del rey y revela su identidad y pide permiso para seguir ejerciendo la profesión. Podríamos decir que el rey se lo concede y podríamos decir que Anno dice es la primera médica registrada en esta profesión. Ya en el siglo XI el saber médico estaba en custodia de la iglesia en los conventos y era ejercida por los hombres. Pero las mujeres solo tenían la función de poder participar como comadronas, o sea en todo lo que era en la atención de los pactos. En la edad media las mujeres tenían tres oficios permitidos o se casaban, se iban a los conventos o se iban a la servidumbre. En los conventos aparece una novicia que tiene mucha visión. Es una mujer que se dice que tiene muchas capacidades, no solo como médica, sino que es la primera mujer naturista que aparece. Donde habla de algo que es muy importante, que nunca se había hablado y es sobre el orgasmo. Podríamos decir, y se llama Hildelgarda de Wiggen. Es una monja alemana. Yo creo que podríamos decir que es la primera sexóloga porque habló del orgasmo. Decía que las mujeres necesitaban tener una vida íntima, placentera, para tener un bienestar físico y espiritual. Eso fue algo totalmente novedoso. Otra de las mujeres fue Trotula de Salerno, que en Nápoles se llamó así. Se cuenta que es la primera mujer que ingresa a la escuela laica de medicina en Nápoles. Una mujer muy avanzada. Es la primera. Empieza y dejó dos tratados que son muy importantes. El primero habla sobre la higiene en la mujer, algo nunca mencionado. Y el otro tratado, que es muy importante, es sobre las dolencias de las mujeres. Habló sobre el embarazo, sobre el parto, sobre el puerperio. Y algo que fue muy importante es que desmitificó la menstruación que era asociada a todas las dolencias que tuviera la mujer. Ella era la causante. Entonces, ella logra desmitificar la menstruación como causa de sus dolencias. Y otra parte muy importante es que habla sobre la infertilidad, no como causa única de las mujeres, sino también como participación o como una causal en los hombres. Todo esto, para más evolucionada, usó la herbolaria o el poder de las plantas para manejar el dolor en el momento del trabajo de parto. Algo que estaba prohibido por todo, por la religión, por todo el pensamiento que hay o había sobre paridas con dolor. Entonces, esto es algo que es muy importante. También, todo este avance que hace Trolula en la escuela médica de Nápoles, no les gustó a los hombres. Entonces, los hombres decían que esto no podía, todo este mundo, todo este conocimiento tan vasto, no podía ser generado por una mujer. Y se lo pasan al esposo de Trolula, que era médico, uno de los fundadores de la escuela laica de Nápoles. Pero durante muchos años, a Trolula se la consideró una de las fundadoras de la ginecología y todos estos tratados se enseñaron por mucho tiempo en las escuelas de ginecología. Ya en el siglo XIX está Elizabeth Blauil, que es la primera mujer en Estados Unidos que ingresa a la Facultad de Medicina y logra graduarse con honores a pesar del rechazo y a pesar de la oposición de sus compañeros. Ella se gradúa con honores y escribe algo que es muy bonito y una frase que es muy célebre y que dice La idea de ganarme la vida en el ejercicio de una profesión que requiere estudio prolongado, juicio cuidadoso y habilidad precisa parece a muchos un atrevimiento. A pesar de esto, ella logró graduarse con honores, funda la primera clínica en Nueva York y lo más importante es que le abre el paso a las mujeres para que sean admitidas a la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos. Y la primera mujer que ingresa es Mary Pullman Jacobi. Ya en la década de los 60, las mujeres empiezan a ingresar a las escuelas de medicina y a graduarse como médica, pero al graduarse encuentran obstáculos para ejercer su profesión y la discriminación en la hora de empezar a ejercerla. Esto crea una necesidad de cambio, o sea, la mujer da el primer paso para que sea, para que nos, o sea, para hacernos visibles podríamos decir aquí. La historia de la mujer en la medicina en Colombia empieza con la Universidad Nacional en 1936. La Universidad Nacional abre el programa de medicina hacia las mujeres y en 1940 la mayoría de las escuelas médicas en Colombia estaban ocupadas, o sea, el gran porcentaje eran los hombres. Las mujeres que querían ingresar tenían mucha resistencia y se debían ir al extranjero. Esto ya en 1960 las mujeres logran representar el 30% de los estudiantes del país y en 1980 ya somos el 50%. Esto crea un desafío y a pesar de toda esta resistencia, las mujeres en todo este tiempo han hecho muchos aportes en salud al país y en salud pública especialmente. En la actualidad el 50% de los estudiantes de las escuelas de medicina son mujeres y son trabajadoras de la salud que están en los roles de enfermería y, o sea, como enfermeras o como cuidadoras de los pacientes. Pero aún así se siguen enfrentando grandes retos en la profesión médica, especialmente en el ingreso a las especialidades. Hay especialidades que han sido ocupadas por las mujeres como la ginecología y la obstetricia, pero hay especialidades que tienen todavía ese impacto masculino. Y la gran mayoría, como es la cirugía y la cardiología, son profesiones que han estado dominadas por los hombres. Hay barreras y hay muchas brechas todavía por vencer, como son las brechas salariales, la falta de oportunidades de liderazgo en la mujer, la licencia de maternidades. Esto afecta muchísimo porque la discriminación en este manejo de la incapacidad en la maternidad afecta el proceso de ascenso en la mujer. El acoso y la violencia sexual en los lugares de trabajo se presenta y es importante visualizar todos estos retos porque el manejo de todo esto, sobre todo el acoso y la violencia sexual depende de lo que tengamos nosotros como mujeres, o sea, de nuestra capacidad individual, de lo que tengamos para poderlos afrontar y abordar estos desafíos. Y debemos garantizar que las mujeres tengamos igualdades de oportunidades en esta profesión. Ahora vamos a hablar de algo que me gusta muchísimo y de la cual estamos hoy aquí, es la relación de la mujer médica y la arbolaria. La arbolaria es una práctica médica que está basada en las plantas y en las hierbas medicinales. Las plantas y las hierbas medicinales las usamos para prevenir y tratar dolencias y diferentes enfermedades. ¿De dónde nos viene esto? A lo largo de la historia, la arbolaria desempaña un papel muy importante en la medicina. Las mujeres son guardianas de este conocimiento y de sus propiedades curativas, de ese saber terapéutico que se transmitía de generación en generación, de padres a hijos y a grupos de aprendices. La mujer a este nivel ha tenido una tradición curativa a lo largo de la historia. Es la mujer la que se hace patagónica de la salud. Son las mujeres las que se vuelven las curadoras de las comunidades. Ellas son las que controlan el saber médico. ¿Por qué digo esto? Porque somos las mujeres las que dicen cuál es el tipo de medicina que entra a nuestras casas. Somos las mujeres las que calificamos el médico y calificamos ese acto médico. Porque somos la mujer abuela, la mujer madre, la mujer hija, la mujer amante, la que decide por dónde entramos a los sistemas de salud. Ellas son las encargadas del cuidado de muchas comunidades para manejar y cuidar a todos los participantes de las comunidades. ¿Por qué decimos que es la mujer? Porque la mujer es un ser intuitivo, emocional. O sea, son características inherentes a nosotros como mujeres. Somos por la misma capacidad de reproducción biológica. Y también algo que es muy importante históricamente y es cómo fue la evolución humana. El hombre era el que salía a cazar, a traer la comida, a traer la proteína a la casa. Y la mujer se quedaba como la recolectora. O sea, era la que cuidaba el cultivo, la que recogía, la que cuidaba la huerta. Y en este cuidar de la huerta se convierte en la curandera. Aprende de hierba. Descubre el poder de la hierba, el poder medicinal, el poder curativo. Y entra como en esa parte mágica de lo que es de curar la vida, de curar el mal y de ser la protectora de la vida. Desde ese punto de vista holístico, las mujeres nos hemos acercado mucho a la arbolaria porque nos permite abordar y cuidar la salud de una manera muy integrada. Lo hacemos personalizado, somos menos invasivas con el apoyo de la arbolaria. Somos usuarias de la medicina complementaria y podemos apoyar a los pacientes usando la medicina tradicional, apoyándola con la medicina arbolaria. Y quiero contarles que mi experiencia en estos más de 15 años, digamos así, en el aprender al lado de Santiago, que es mi gran maestro, he podido tener la oportunidad de acompañar y de evolucionar en el amor compasivo con los pacientes, apoyarlos en el sufrir y darles esta parte de la medicina alternativa, que es, yo creo que deberíamos poder dársela a todas las que sufren y mejorar las condiciones y la calidad humana. En esto me he apoyado muchísimo y es algo que disfruto mucho, de poder darle al paciente un apoyo a través de la homeopatía, de que se deriva de la farmacología vegetal, ayudar al paciente a que entendamos qué es la enfermedad, a encontrar las emociones que están detrás de la enfermedad. Y algo muy importante que venimos haciendo últimamente es encontrar la forma de ir hacia todos para que entendamos la importancia de una alimentación saludable, la importancia del impacto que tiene en la salud, el ejercicio, el manejo de las emociones, el manejo del sueño, las relaciones interpersonales. Es cómo vamos, si logramos hacer toda esta integración de salud, de hábitos saludables, vamos a encontrar una mejor calidad de vida para todos. ¡Feliz Día de la Mujer!